Bueno, en esta tarde tenemos un tema que además de ser interesante, es importante atender, que es cómo asegurar educación de calidad para nuestros hijos. Un tema que si bien ha sido importante para los padres de familia, hoy cobra mayor relevancia por toda esta pandemia que enfrentamos a nivel mundial y que sin duda cambió nuestros planes y trajo consigo mucha incertidumbre económica para los padres. Y bueno, probablemente muchas de las personas que hoy están aquí conectados piensan que sus hijos aún son muy pequeños y que no es necesario preocuparse por este tema, pero justo la intención de esta plática es mostrarte cuál es el panorama educativo al cual nos vamos a enfrentar, saber un poco sobre las carreras del futuro, cómo va a estar el ámbito laboral para nuestros hijos y lo más importante, cómo solventar los costos a los que te vas a enfrentar cuando tus hijos lleguen a la universidad. Y pues bueno, para entrar ya en el tema, les presento a nuestro invitado. Él es el maestro Raúl Martínez Solar Espiña, quien es politólogo, mercadólogo, financiero, es especialista en economía conductual, es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, también escribe en el periódico El Economista, es CEO de Fibre Duca y presidente para el Consejo de Fomento del Ahorro Educativo. Gracias por estar con nosotros, Raúl, bienvenido. No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad de platicar con la audiencia sobre este tema que es tan importante y que nosotros sabemos de tanta trascendencia para el futuro de los hijos. Exacto. Y bueno, estamos en una situación complicada, atípica, que sin duda, como mencionaba, pues vino a cambiarnos los planes a todos. Pero, ¿cuál es el panorama económico que nos espera como país en cinco años? Bueno, el panorama, hay que decirlo con claridad, es bastante, bastante complejo. Hay que ponerlo en su gusta de dimensión. Se estima que el país va a decrecer en términos económicos este año cerca del 10%. Hay algunas estimaciones un poco más abajo, algunas estimaciones que prevén un decrecimiento un poco mayor. Esto implica, nada más para ponerlo en términos así muy puntuales, que el tamaño que tenía la economía al cierre de 2019, al decrecer 10%, va a llegar a un nivel tal que para volver a alcanzar ese mismo nivel, va a requerir que el país crezca en los siguientes tres o cuatro años a tasas del 3 o 4%. ¿Por qué? Nada más para entender la lógica aritmética o matemática, que es muy sencilla. Si el PIB vale 100, porque un tributo vale 100, a finales de 2019, este año va a valer 90. Entonces, para tener aumentos porcentuales cada año que lo vuelvan a llevar a 100 en términos reales, esto implica, insisto, que tendremos que tener crecimientos del 3 o del 4% durante tres años consecutivos. México no ha crecido al 3 o el 4% durante tres años seguidos desde hace casi dos décadas. Entonces, esto implica que ese retorno, digamos, a esos niveles de actividad económica, va a ser muy lento, muy gradual, y que muy probablemente estemos viendo que la economía vuelva a esos niveles de actividad económica, seguramente alrededor de cuatro, dentro de cuatro o cinco años. No la recuperación va a ser homogénea. Habrá sectores que estén más afectados y que se demore más la recuperación. Otros que por la condición de la dinámica internacional, por la forma en la que se reactive el empleo, lo hagan más rápido, pero la realidad es que todas las familias van a enfrentar un golpe económico y vamos a tener que tomar decisiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo que nos permitan enfrentar lo urgente sin descuidar lo que es importante y lo que es fundamental para asegurar que en el futuro nuestras familias y nuestros hijos tengan las mejores condiciones posibles de bienestar económico. Oye, ¿y qué podemos hacer para que este panorama, o lo que se avecina, pues no afecte a nuestros hijos en temas de educación? Lo primero es recordar, a veces se resulta muy fácil dar consejos sin entender las particularidades de cada familia. Es como decir, todos debemos ahorrar, pero pues si una familia perdió el empleo o si una familia, los dos integrantes trabajan y perdieron el empleo o hubieron reducido dramáticamente su nivel de ingreso por las condiciones del sector en el que se mueven, pues ese consejo es un poco superficial porque no reconoce las características específicas de la dinámica financiera o de los ingresos de las familias. En términos generales, yo diría que hay que tener varios aspectos en consideración. Lo primero es no tomar decisiones en el corto plazo, producto del miedo, de la angustia, de la desazón, de la inestabilidad de la incertidumbre financiera. No tomar decisiones de corto plazo basados en eso que generen impactos negativos en muy largo plazo. Esto es, si yo hoy estoy viendo que mis ingresos están cayendo porque la dinámica del negocio en el que funciono o de mitad empleo o tengo un empleo que funciona a mitad comisiones y mitad ingreso fijo, entonces hay un desequilibrio. Tengo que tomar decisiones de muy corto plazo que me permitan tratar de apretar mi gasto lo más posible, no endeudarme, porque si yo tomo decisiones hoy como endeudarme muy abruptamente o rematar bienes para tratar de resolverlo en el inmediato sin que sea estrictamente necesario, voy a crear un desequilibrio financiero que no va a durar un año o dos o tres, me va a durar diez años. Y eso es muy importante evitarlo. Específicamente, como tú señalabas, para que este tema no afecte a nuestros hijos, ¿qué es lo que tenemos que establecer? Si pensamos en familias que tienen hijos muy pequeños, les va a tocar, digamos, una dinámica muy complicada en los primeros años de su educación. Y esto implica que probablemente tengan que enfrentar en algunos casos, como ocurre con muchas familias, ocurrió en el 2008, por ejemplo, en la crisis económica del 2008, que vamos a tener que tomar decisiones, decir, yo estoy en una escuela donde me cobran tal colegiatura, pues a lo mejor va a tener que tomar una decisión de moverlo a una escuela donde tengan menos colegiatura, o, en algunos casos, donde estaba en una escuela pública, ser cuidadoso de mis gastos. Entonces, tomar decisiones de corto plazo que permitan no generar desequilibrios adicionales a los muy fuertes que vamos a enfrentar como sociedad. Dos, es un muy buen momento para entender la importancia de la planeación y la previsión de largo plazo. Siempre decimos que es importante planear, siempre decimos que es importante prever para el futuro. El otro día, comentando con una colaboradora, nos decía, siempre la gente te dice, hay que ahorrar por cualquier cosa. Bueno, pues ya llegó la cosa. Esta es la muestra más clara y evidente de la incertidumbre de lo que no controlamos. Entonces, cuando sabemos que el entorno va a enfrentarnos en el futuro, tantas cosas que no controlamos en relación con nuestra vida cotidiana, nuestra vida económica y financiera, sí hay que tratar de enfatizar lo que sí controlamos. Y lo que sí controlamos es la capacidad de planear y de tratar de llevar en la mejor medida nuestros planes hacia el futuro. Y es en ese sentido que se escribe el tema de cómo podemos planear un tema tan relevante como es el futuro educativo de nuestros hijos, que sabemos que tendrá un impacto definitorio en temas como cómo se desarrollan profesionalmente en el futuro. Claro, y bueno, aquí un poco lo que mencionas de la importancia del ahorro educativo, la inversión que es a largo plazo. Pero no sé, creo que es un tema que en México, pues no, aún no tenemos la educación financiera. Es algo que no nos enseñan, ¿no? De que tienes que ahorrar o prever la educación de tus hijos. Y justo lo mencionaba yo al principio, nosotros lo hemos escuchado en familias, que a lo mejor sus hijos todavía no cumplen ni un año y se les hace, que es algo que falta muchísimo, ¿no? Pero ahorita tocaste un tema importante en cuanto a los costos de la educación o costos de la escuela. Si ahorita están en la primaria, por ejemplo. Pero ¿cómo se comporta la inflación educativa o cómo cambian los costos de la universidad? Pensando, por ejemplo, en una familia que hoy tenga un hijo de un año, ¿en 17 años a qué se va a enfrentar? Bueno, primero déjame retomar un poco un tema que comentabas que me parece muy importante, que es el tema, el tema de esta visión de largo plazo respecto a los hijos y esta visión de que si en México planeamos menos que otros. Quiero señalar que de repente los mexicanos somos muy dados a, digamos, a autofragelarlos y decirnos que somos los peores del mundo. El mundo entero está mal. Si vemos en temas como el ahorro para el retiro, no hay país, por ejemplo, que tenga cubiertas sus necesidades integrales de ahorro para el retiro. Cuando hablamos del ahorro, muchísimas sociedades que pensaríamos que tienen otra visión, otros niveles de cultura financiera, tampoco ahorran lo suficiente. Países como Estados Unidos hoy, por ejemplo, enfrentan una crisis brutal porque muchas familias que no previeron por anticipación ir constituyendo un ahorro para sus hijos en el momento de la educación, lo que están enfrentando es a generaciones de jóvenes que están teniendo que contratar muy caros créditos educativos para concursar su educación superior y que terminan la carrera o terminan la maestría con una deuda de 70 a 100 mil dólares y en empleos que no necesariamente van a cubrir esos requerimientos. Entonces, no es un tema solamente, digamos, de México. Sí hay temas muy acentuados, pero es un tema que a los humanos nos cuesta mucho trabajo preparar y anticiparnos para el futuro. Pero, en segundo lugar, el tema que señalas es un tema muy importante. Las personas tendemos a tomar decisiones un poco en función de la información de más corto plazo que tenemos. A veces recordamos el pasado y en función de eso lo incorporamos a nuestras decisiones. A veces decisiones muy del presente las proyectamos hacia el futuro. Pero es importante reconocer cuál es la evolución de ciertos temas como la inflación educativa, por ejemplo. México, muchas de estas familias jóvenes no les había tocado, no les había tocado o no les ha tocado una crisis financiera o económica profunda presente, pero vinculada específicamente a temas inflacionarios. México sufrió periodos inflacionarios brutales. Los más relevantes de la historia moderna son los que hubo a mediados de los 70s, a principios mediados de los 80s, todavía en el 94, 95, una inflación muy, muy pronunciada. ¿Y por qué es importante? Porque la inflación, dicen que es el impuesto más regresivo, porque destruye la capacidad de compra de nuestro dinero. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo se ejemplifica esto? Por cada peso, en términos reales, que una persona ganaba en 1970-72, hoy ese mismo peso equivale a 35 centavos. De ese tamaño es el deterioro de la capacidad adquisitiva de la moneda y de la capacidad adquisitiva de las familias. Entonces, esos episodios inflacionarios de 1972-73, de 80-82, luego 94-95, hicieron que los ingresos de las familias disminuyeran su capacidad de compra. Y después, en los procesos intermedios, en los años intermedios, donde hubo cierta recuperación económica, los salarios y los ingresos no se recuperaron de la misma forma. Entonces, eso lo que llevó es que tuviéramos, digamos, un descalce, un desfase entre la forma en la que crecieron los precios de ciertos productos, casi todos, y los precios de los salarios. Yo siempre pongo un ejemplo, con mi propia experiencia que probablemente les pueda resultar arrojar claridad sobre este tema. Yo estudié en la universidad, en una de las universidades, digamos, privadas en México. Yo trabajaba y me pagaban mis estudios. Estaba yo, trabajaba desde el primer o segundo semestre y trabajaba yo en una dependencia gubernamental donde mi puesto era aspirante de archichincle, de perro, de gato, de asistente, del de la puerta. Era el nivel más bajo posible que había en el escalafón. Creo que los vigilantes de la entrada ganaban bastante más que yo. Ese sueldo que ganaba yo en ese entonces, en ese escalafón, era el equivalente de un poquito menos de mi colegiatura mensual. Esto es, yo pagaba mi colegiatura mensual, mi familia me apoyaba con el remanente, pero con ese sueldo, en un nivel de ingreso bajo, yo podía pagar el equivalente a mi colegiatura mensual. Si hoy hablamos de ese tipo de universidades y comparamos cómo están los salarios contra los precios, una universidad de nuestras universidades privadas más caras en México, son universidades que cuestan hoy al mes entre 25 o 28 mil pesos al mes. Y de acuerdo a estadísticas de estas propias universidades y lo que conocemos en distintos organismos que miden cómo ha evolucionado el empleo y los salarios, un joven egresado de esas universidades, no estudiante, un egresado de esas universidades, cuando empieza a trabajar después de salir de la universidad, alcanza salarios que en promedio andan entre 13, 15 mil pesos en un buen caso. Quiere decir que ni siquiera un egresado gana lo suficiente para pagar su propia colegiatura. Entonces, eso que quiero demostrar, digamos, con mi caso específico, es el efecto doble combinado que se dio entre un deterioro de los salarios, por un lado, y un incremento de las colegiaturas de las universidades privadas. Si a eso le sumas, además, lo que hemos comentado en otras ocasiones, que tiene que ver con la oferta pública de universidades públicas gratuitas, que muchas de las universidades gratuitas son las mejor rankeadas a nivel mundial, pero no ha podido, por una incapacidad del Estado que carece recursos, no solo en México, sino a nivel mundial, para crecer la oferta pública de las universidades, ha hecho que las universidades pierdan esa capacidad para atender toda la demanda. Entonces, las familias están enfrentando un tema y van a enfrentar un tema donde a lo mejor no con la misma dureza que se vivió en estos años que ejemplifico, pero sí van a haber un tema donde la educación, el costo de la educación, crece un poco más rápido que sus sueldos. Y eso va a llevar a que, en ese sentido, una familia que hoy tenga un hijo pequeño y diga, yo con lo que gano creo que me alcanza, muy probablemente en los siguientes 10, 15, 20 años o 18 años antes de entrar a la universidad, su trayectoria salarial se comporta de una manera que es menos rápida del comportamiento que van a tener los costos de las colegiaturas. Y ante eso es que hay que prepararse para enfrentar esa problemática, que si no se da, qué bueno, si se da un crecimiento más armónico, qué bueno, pero si se da, por lo menos las familias estén preparadas para enfrentarlo. Y bueno, aquí resaltando dos puntos que mencionas, uno en el tema de los salarios de recién egresados, pues hemos visto casos, o sabemos, que justo un joven cuando sale de la universidad y tiene esta deuda del crédito educativo, pues tarda los primeros 5 o 6 años de su vida laboral pagando este crédito, lo cual también repercute a los papás porque pues siguen estando en casa de papás, de los papás, entonces sigue siendo todavía una carga para el padre de familia el tener a un hijo que es recién egresado pero que está pagando una deuda. Y la segunda, que justo mencionas el tema de los, que también tiene que ver con los salarios, no sé si va un poco enfocado, en el que sí sería bueno que desde que son pequeños los padres ayuden a los hijos a orientarlos a carreras que van a tener mayor oferta en 10, 15 años. Y en ese tema, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo pueden las familias impulsar a sus hijos para que elijan una carrera adecuada? Yo creo que, digo, yo tengo una hija y sé que si yo le hubiera tratado de inculcar a mi hija y decirle qué es lo que iba a estudiar, como diría mi abuela, me habría llevado un descolonio. Normalmente lo que sí podemos hacer como padres de familia es ayudar a nuestros hijos a que encuentren sus propias vocaciones. Y ese es un tema bien importante que en Mexicana de Becas se hace una labor muy relevante en temas de orientación vocacional porque el tema, a veces alguien me pregunta es ¿qué debe estudiar mi hijo para que gane mucho dinero? Lo que debe estudiar es algo que le guste porque solo si le guste, se va a dedicar, le va a realizar el esfuerzo, le va a dedicar el tiempo necesario para algo que en lo que se vuelva bueno y consecuentemente tenga un ingreso adecuado. Hay carreras que son más complicadas porque hay mucha de competencia, pero en general el primer requisito es que lo que hagas te guste porque si no, insisto, no lo vas a hacer con la pasión que genera el obtener resultados, el crecer en las organizaciones, el mostrar que eres capaz de agregar valor que es un poco lo que te va dando una trayectoria hasta la edad ascendente. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, un poco entender, por ejemplo, cierta dinámica que hay áreas de conocimiento que se han saturado. Hay áreas de conocimiento que también han evolucionado y han generado cambios. Y ahorita voy a hablar de algunos casos específicos. Ha habido áreas de conocimiento que temas como lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial que tiene que ver con la automatización, la inteligencia artificial, la están relegando o la van a transformar de manera muy importante. Pensemos, por ejemplo, en temas como el diseño gráfico. Mucha gente estudió diseño gráfico. Hoy los temas de diseño, hay softwares que hacen que una persona con bastante precario conocimiento pueda hacer cosas que antes solamente un especialista puede hacer. Lo cual lo obliga a que un diseñador gráfico o evoluciona o aprende temas, por ejemplo, de programación, que hagan mucho más integral su trabajo. Entonces, se va a quedar en una masa que seguramente va a tener un nivel de ingreso bajo. Hay otras profesiones que se saturaron en su momento y que después se cambió la dinámica. Por ejemplo, en México se decía que hace muchos años había demasiados contadores. que es lo que ha ocurrido que hoy la necesidad de las áreas y la profesión de la contabilidad se ha hecho mucho más especializada. Pensemos que en México hay cualquier cantidad de empresas que hoy, aunque sean empresas medianas, están relacionadas con empresas norteamericanas o internacionales y por lo tanto tienen que conocer normas internacionales de contabilidad o procesos más automatizados o conocer softwares de seguimiento de contabilidad. Entonces, ayudar a nuestros hijos a que aprendan que siempre van a tener que actualizarse es un tema muy importante. Hace algunas décadas pensábamos que la educación no era un destino. Yo quiero llegar a ser tal profesión porque luego de ahí ya mi carga profesional está asegurada. La educación no es un destino, es un camino. Hoy más que nunca la complejidad del entorno laboral, la evolución en temas como la automatización, inteligencia artificial hace que estemos en la necesidad de estar aprendiendo todo el tiempo. ¿Qué sí podemos hacer con nuestros hijos desde que son pequeñas? Un tema fundamental y está muy estudiado tiene que ver, por ejemplo, con el conocimiento de ciencias o conocimiento de matemático. ¿Qué es lo que sabemos? México sale fatal en las pruebas PISA, particularmente en las temas de compresión matemática, que para recordar, las pruebas PISA no te dicen a ver quién sabe más de alguna información. Las pruebas PISA están diseñadas para tratar de entender los distintos países jóvenes de los mismos rangos de edad, de similares características, qué capacidad tienen para utilizar el conocimiento y convertirlo en la resolución de problemas. Entonces, sabemos que México tiene un déficit muy importante en el conocimiento de ciencias y matemáticas. Y las matemáticas hoy serían de mucha ayuda para todos los que de repente están malinterpretando la información estadística en uno o en otro sentido en relación con la pandemia, pero sería muy importante que le diéramos, aunque a nosotros nos dé roña la matemática, le demos a nuestro consigo las herramientas para asegurar que desde muy pequeños tengan este acercamiento hacia los temas matemáticos, porque aunque no se dedican a las matemáticas, todas las áreas de conocimiento requieren pensamiento abstracto. Si le damos a nuestros hijos esas herramientas, dicen que las mentes una vez que se abren nunca se vuelven a cerrar, les abrimos la mente a ciertos temas y les vamos a permitir que elijan lo que elijan, tengan una sola base de pensamiento abstracto que les ayude a tomar mejores decisiones, incluso en la vida financiera futura, hay estudios que lo demuestren. Entonces, entender eso. Un segundo elemento también importante es hoy la capacidad, por ejemplo, de estos medios digitales para generar información es amplísima. Hoy hay cualquier cantidad de cursos para niños de todas las edades, para jóvenes, para adultos que nos permiten especializarnos. Hay muchas personas que hoy lo están viviendo, tú te puedes inscribir hoy a un curso en el MIT sin pagar, solo si quieres la certificación, puedes tomar un curso en un área muy especializada o puedes tomar plataformas muy importantes de muchísimos tipos donde puedes estudiar cursos de programación muy básica para niños. Todos esos elementos van a ir ayudando a construir una mejor capacidad y en la mayoría de los casos el costo es muy reducido y en algunos casos es inexistente. Entonces, lo que sí podemos hacer un poco resumiendo es ayudar a nuestros sitios a que tengan una sólida formación integral en temas como la ciencia, como la ciencia dura, las matemáticas, para que luego escojan lo que quieran hacer y si después quieren estudiar fotografía y quieren estudiar arte y quieren estudiar alguna otra carrera, eso les va a dar una solidez para su trayectoria primero estudiantil y luego para un sólido desempeño profesional. Eso, más la planeación, es un tema muy importante. Bueno, que hace rato, que ahorita que mencionabas arte y hace rato que mencionabas toda esta parte, este movimiento que hay a nivel mundial de Steam, pues es algo que ya es parte también de esta nueva revolución industrial. al principio mencionabas que en Mexicana de Becas justo tenemos un mecanismo o tenemos una forma de orientación vocacional, lo sumo un poco el que tenemos esta alianza con Movimiento en México que también orienta desde que son pequeños, tienen materiales, tienen un ecosistema de empresas y referente a eso quisiera que nos hablaras un poco más justo de Mexicana de Becas, de esta parte de, como dices, de previsión de la obra educativa y cómo complementa Mexicana de Becas con otros beneficios para que sea integral el apoyo a las familias para la educación futura de los hijos. Bueno, primero quiero destacar, yo conozco a Mexicana de Becas desde hace muchísimos años, yo hoy soy, tengo este carácter honorario y presidente del Consejo para el Fomento de la obra educativa, fui director general de Mexicana de Becas muchos años y me tocó conocer la lección de etapa muy previa, pero quiero destacar algo que en su momento decidíamos cuando, entonces, Mexicana de Becas fue creada originalmente por un grupo de familias que estaban buscando cómo crear un mecanismo para ahorrar para sus propios hijos. Entonces, tiene de punto de partida de nacimiento ese foco, es un foco de cómo se diseñó pensando por propias espadas de familia cuál es el método más idóneo para yo buscar un mecanismo de ahorro que me permita ir avanzando en la constitución de un patrimonio para propuestos educativos. Entonces, en ese sentido, Mexicana de Becas es una estructura que lo que ofrece es un vehículo de ahorro para las familias especializado en el tema educativo. Lo más parecido que podemos encontrar, no hay nada en México similar, lo más parecido son unos planes que existen en Estados Unidos que son los planes 529, que incluso su estructura y desarrollos y desarrollos a Mexicana de Becas. Entonces, ¿qué es lo que hace Mexicana de Becas? Lo que hace es establecer una serie de mecanismos que permiten un ahorro planeado, nos permite establecer lo que se conoce como planes de contribución definida. Entonces, yo no sé cómo va a evolucionar la economía, no sé cómo va a evolucionar el entorno cambiante en un periodo tan largo, sin hijos recién nacidos, en los siguientes 18 años cómo va a evolucionar, pero lo que sí sé es lo que yo puedo controlar, que es la dinámica de la estructura de mi ahorro. Puedo decir si voy a ahorrar de manera mensual, trimestral, semestral, anual. Puedo establecer mecanismos de ahorro que sean crecientes, pensando un poco en cómo se va a ir ajustando mi sueldo con la inflación. Puedo hacer un plan y después otro para ir acompañándolo a vida. O sea, tiene un mecanismo muy flexible que permite que las familias tomen el control de esas decisiones. ¿Cuánto ahorro? ¿En qué pedido el ahorro? ¿Con qué perdió sea el ahorro? En segundo lugar, lo que permite es a través de un modelo de estimación muy conservador, hay que decirlo, muy, muy conservador. Es decir, si el futuro se comporta de cierta forma, yo creo que a ti te va a alcanzar más o menos para esto. No es una promesa porque incluso hay que señalarlo. Para aquellos que de repente las empresas les ofrecen un rendimiento garantizado, eso es ilegal. O sea, nadie puede ofrecer en vehículos de ahorro de largo plazo rendimientos garantizados porque claramente eso es una señal de fraude porque nadie puede pronosticar en periodos largos de tiempo cómo se va a comportar la economía. Pero lo que se hace es un modelo de pronóstico que permite más o menos tener una señal muy clara de hacia dónde ver la familia. También permite que la familia asesorada diga más o menos para qué quiere este propósito. Hay familias que van a decir, yo quiero que mi hijo, mi objetivo es que al que el cáncer te estuviera en la universidad más cara de México. Ah, bueno, pues eso implica que le ahorres mucho y ese es el motivo. Niño es muy chico, más tiempo para constituir ese ahorro. Entonces, genera esa capacidad para ir planeando el tiempo de manera muy flexible. Otro elemento muy importante que le agrega son, digamos, beneficios laterales todos orientados a contribuir al tema educativo. El principal que tiene es una red de convenios con universidades en México y el extranjero que básicamente en su momento tú eres la responsable de esa tarea y lo has hecho extraordinariamente bien y lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años es decirle a las universidades, mira, aquí ya tenemos una comunidad de jóvenes y de familias que tienen dinero ahorrado para sus colegiaturas. Tú qué les ofreces a cambio no de que salen contigo sino de que te dejen que les ofrezcas tu modelo educativo y básicamente lo que se consiguió que les ofrezcan son descuentos. Entonces, al momento que se les ofrecen descuentos esto implica que además del ahorro la familia puede conseguir pues una especie como de prima adicional, ¿no? Digo, si es un descuento pues es como si lo tuvieras el dinero y lo tuvieras para pagarlo. La oferta es muy grande, tenemos universidades, corrígeme tú, pero son 52 universidades nacionales y más de 600 universidades a nivel mundial con distintos convenios de todo tipo para todo tipo de oferta educativa que van desde descuentos de 9, 10% de universidades que nos hacen 30% de descuento en la colegiatura obviamente con algunos candados académicos pero esto representa que el solo hecho de ahorrar premia el ahorro a través de un descuento. No tienen que estudiar ahí, pueden estudiar en cualquier lado pero esta red que ha ido creciendo asegura que en el futuro con las universidades que tengamos convenios vigentes en el momento que los niños entran a la universidad van a tener ese beneficio. Otro tema muy importante que también es muy específico de este modelo de ahorro es que es un único modelo de ahorro que de alguna manera asegura tu intención de ahorro. Déjenme ponerlo en sus términos. Hay gente que me dice es que yo puedo ahorrar en un fondo de inversión y yo decido cuánto le pongo. Tienes toda la razón. Pero en Mexicana Becas como se trata de este plan de ahorro de contribución definida yo tengo un plan de ahorro a lo largo del tiempo. En caso de fallecimiento o de incapacidad permanente total de cualquiera de los dos suscriptores típicamente son el padre y la madre pero cualquiera de los dos suscriptores de la naturaleza que sean. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente total el seguro entra y cubre todas las aportaciones remanentes del plan. Esto funciona un poco para algunas personas que han contratado por ejemplo un crédito para comprar un coche. La agencia te obliga a contratar un seguro de vida que hace que las mensualidades que tú le debes al coche en caso de fallecimiento se queden cubiertas. Es lo mismo pero eso es un crédito. Esto es un ahorro. Entonces es el único vehículo que tiene esta póliza de protección que protege la intención de ahorro y es un vehículo en ese sentido es un beneficio muy importante porque hemos tenido familias que de manera muy lamentable han fallecido algunos de los integrantes incluso desde la primera aportación y por lo menos esa intención de ahorro ha quedado cubierta en el tiempo quedando cerrado ese plan para ese niño para que no pueda hacer toda la intención de ahorro de la familia original. Entonces esos temas digamos son integrales y un último que es muy importante destacar tiene que ver con un beneficio fiscal todas las personas en donde ahorremos si buscamos un mecanismo de ahorro los mecanismos típicos de ahorro si invertimos en CETES si invertimos en algún fondo asociado de inversión de deuda en fin en un pagaré bancario todos causan impuesto este impuesto que es el impuesto de la renta ha venido variando es un impuesto sobre la renta sobre los rendimientos que obtengo de mi inversión ha venido variando en el tiempo en el tiempo y en algunos momentos ha sido de 0.35% otros de 0.45% hoy está alcanzando de 1.45% ¿qué quiere decir esto? no es 1.45% lo que quiere decir lo que quiere decir es que si a mí el vehículo de inversión me da un rendimiento del 5% ese es el rendimiento que ofrece el vehículo a mí lo que me van a dar como beneficio es el 3.55% porque hay esta retención del impuesto de la renta de 1.45% entonces es una cantidad grande es 1.45% absoluto sobre el porcentaje de rendimiento y en ese sentido mexicana de becas está contemplado en el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta que los rendimientos obtenidos por fideicomisos orientados a la educación hasta el nivel licenciatura no generan no causan este impuesto sobre la renta entonces bajo cualquier premisa contra un fondo que se comporte similar al de nosotros un vehículo de ahorro que se comporte similar en términos de rendimiento de entrada ya tiene ese beneficio de 1.45% más del rendimiento producto de esta deducción no retención del impuesto sobre la renta que es un beneficio que se reconoce a las familias porque están ahorrando en el largo plazo para la educación de sus hijos de manera muy integral este conjunto de mecanismos hacen que mexicana de que sea un vehículo idóneo para buscar constituir un patrimonio en largo plazo que ha sido a lo largo de estos 27 años un vehículo extraordinariamente confiable pensemos que a lo largo de los 27 años han tocado crisis económicas han desaparecido empresas donde algunas han aparecido con fraudes se han ido algunas empresas que se comentaba ahí en el chat que ofrecieron rendimientos gigantescos y duraron un año y desaltaron a familias y organizaciones mexicana becas 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 ha sido siempre una institución que maneja de manera responsable conservadora prudente porque sabe que tiene una enorme responsabilidad en la confianza que los depositaron las familias para ayudarlas a administrar esos recursos con los cuales van a apoyar el futuro educativo de sus hijos y bueno antes de dar paso a preguntas que ya nos escribieron muy específicas de mexicana de becas yo tengo una que es bueno es muy recurrente que nos hacen en redes sociales o prospectos o clientes cuál es la diferencia que tiene el ahorro con nosotros que es un fideicomiso educativo como ya lo has mencionado comparado con un seguro educativo ya ahorita mencionaste muchas características de nosotros del fideicomiso pero tres, cuatro diferencias respecto a un seguro educativo claro primero decirles que cualquier mecanismo de previsión que una familia decida tener siempre ayuda para prepararnos para el futuro pero cuáles son las diferencias más importantes y por qué creemos que hacen una son relevantes en términos de una tomesión particularmente cuando hablamos de niños pequeños primero porque el ahorro de mexicana de becas está constituido como bloques de cinco años para la universidad cuatro años para el caso de la preparatoria ¿por qué fue constituido así? porque muchos estudios demuestran que las familias tenemos ciclos económicos a lo largo de la vida entonces nos va bien nos va a regular nos va mal y en esos ciclos económicos obligaciones financieras de muy largo plazo invariablemente terminan por generar una presión muy fuerte que provocan que en ocasiones se pierda cuando hablamos un seguro educativo con un niño muy pequeño esto implica que la familia va a tener que estar haciendo aportaciones a lo largo de toda la vida de ese niño hasta que llegue a los 18 o los 23 años dependiendo del tipo seguro que se contrate para empezar a recibir el dinero entonces diluyen el tiempo la contribución pero es muy larga la contribución si en ese periodo en un principio tan largo le pasa algo a la familia es muy probable que interrumpa su condición de ahorro y eso le va a generar una afectación donde perde el ahorro total en ocasiones se dice bueno tomo de tu reserva para pagar la prima y así lo mantenemos cuando termine ese periodo ya te comiste todo lo que tenías ahorrado para pagar la propia prima y lo único que te paga es un seguro de vida muy caro en el tiempo entonces el tiempo es un tema muy importante porque lo que nos permite a las familias mexicanas es tener horizonte de planeación de 5 años si en 5 años mi condición económica mejoró puedo hacer un segundo plan si empecé con mi hijo pequeño para generar un ahorro más grande y ir constituyendo un ahorro de esta magnitud en segundo lugar el tema de todos los beneficios laterales el tema de los convenios con universidades que generan descuentos es un tema muy importante insisto puede representar 20-30% de descuentos en las universidades que de otra manera no se tiene el tema de cuánto de lo que yo ahorro se va efectivamente a mi beneficio futuro cuando yo contrato un seguro educativo lo que estoy haciendo es contratando un seguro que en términos técnicos se llama un seguro total donde un cacho está comprando una prima de un seguro de vida y el otro cacho se está yendo a comprar un monto con la parte total que va a ir acumulando en el tiempo y en el futuro me lo van a devolver la mayor parte de lo que estoy canalizando se va a convertir en la parte del seguro de vida y eso hace que como seguro de vida sea muy caro la parte que se va a ir al ahorro que me va a generar un recurso para el futuro es más limitada y dos el mecanismo que tiene la aseguradora para canalizar la mayor parte de esos recursos que captó a través de ese mecanismo total son mecanismos de inversión de muy bajo nivel de rendimiento porque la propia estructura de inversión de las aseguradoras nos obliga a invertir sus reservas en instrumentos sumamente conservadores muy muy conservadores de muy bajo nivel de rendimiento algunas otras han diseñado mecanismos que dicen ok le puedes dar un extra y ese extra te lo mando portafolios más agresivos si se va a ese portafolio más agresivo le importe un mejor rendimiento ahí pero ahí va a pagar el impuesto porque es un mecanismo de inversión y ese va a tener un seguro de retorno de largo plazo entonces integralmente como vehículo de inversión de largo plazo es mucho más eficiente por la naturaleza y la estrategia de inversión que se sigue de un portafolio de inversión de largo plazo y un elemento adicional que si es favorable para los seguros es que en el caso de seguros hay un fallecimiento de corto plazo la persona va a recibir el seguro de vida y además se va a quedar la construcción de largo plazo pero para una familia joven que su horizonte de perspectiva de fallecimientos es mucho más probabilísticamente más limitado le conviene más contratar un seguro de vida puro con una cantidad muy pequeña le va a costar la prima muy barato y contratar el ahorro mexicano de becas y así está teniendo dos productos especializados que combinados van a ser más eficientes para el futuro en temas de la previsión de muerte en un caso y en temas de la previsión educativa en largo plazo digamos así de manera muy apresurada con los temas más importantes esas serían las principales diferencias y solo sumando un poco al tema de convenios que ya lo he mencionado varias veces es un beneficio que no solo es para el niño hasta que llegue a la universidad lo pueden usar los papás desde que ingresan al ahorro si quieren estudiar una maestría un curso o tienen un hijo más grande lo pueden usar te voy a leer algunas preguntas preguntan si es recomendable contratar UDIS o dólares para justo la educación de los hijos la respuesta rápida es no y ahora la explico un poco en temas de dólares una de las reglas básicas de la inversión es el horizonte el vehículo de inversión tiene que estar alineado con el objetivo de la inversión de largo plazo esto es si yo voy ejemplo estoy ahorrando para comprarme mi coche el año que entra y estoy ahorrando para el enganche pues no voy a invertir en un vehículo de inversión de 10 años porque yo necesito el dinero el año que entra entonces el horizonte está mirado segundo si es algo que yo deseo tener voy a sacrificar tener un rendimiento menor pero no voy a invertir en nada muy arriesgado donde a lo mejor en un año me digan híjoles que ahorita la acción cayó y ya no te alcanza para lo que querías o ya tienes menos de lo que contribuiste hay que buscar vehículos más seguros en ese sentido y el otro es la denominación de la moneda de mi obligación si mi hijo va a estudiar la universidad en el 99.9% de los casos de las personas que nos oigan o de la gente que estamos hablando voy a pagar colegiaturas en pesos por lo tanto mi necesidad es buscar un rendimiento de un vehículo en pesos ¿por qué? porque las tasas en dólares son siempre más bajas porque están asociadas al comportamiento de la economía en Estados Unidos a lo que le apuestan es a cubrirme a la volatilidad cambiar en el tiempo pero ¿qué es lo que ocurre? si vemos el comportamiento del tipo de cambio a lo largo de periodos largos de tiempo lo que vemos es que se comporta muy plano y de repente tiene brincos y luego se comporta así y luego baja esto es no es la época de hace 10 o 20 años donde teníamos unas evaluaciones muy bruscas pero constantes hoy hemos tenido periodos donde el tipo de cambio llegó a estar en niveles superiores a los que tenemos ahorita cuando fue la elección de Trump y luego bajó o cuando fue la crisis de 2008 que subió mucho y luego bajó entonces para yo invertir en dólares obtengo muy claramente que el destino de los recursos que voy a usar en el futuro es en dólares o lo tengo que hacer en pesos y dos porque lo más probable para algunos productos por ejemplo volatilidad es como las de ahorita yo estoy pagando mil dólares pero mis ingresos son en pesos entonces yo de repente viene un proceso de no es técnicamente de evaluación sino viene de depreciación del peso donde de repente los estaba yo pagando a 18 pesos mis mil dólares y de repente hay una brusca depreciación del peso y de repente estoy pagando esos 18 mil y se me convirtieron en 20 mil y eso no me garantiza que en el futuro yo voy a tener ese efecto combinado favorable en un análisis otra vez general es mucho más favorable invertir en pesos que invertir en dólares cuando el objetivo de la inversión es en pesos y del lado de los UDIs el comportamiento del Audi es un comportamiento social de la inflación entonces si es favorable invertir en productos subizados para tener un reflejo de la inflación pero hay que recordar que la inflación educativa y la inflación general no necesariamente son iguales normalmente en la historia de los últimos 20-25 años de México la inflación educativa es ligeramente más alta que la inflación general y eso se puede medir con los datos que publica Banco de México ahora el INEGID es el que le empezó a medir ok ¿cómo garantizan que el dinero que se está invirtiendo en el fideicomiso perdurará y llegará a quien debe independientemente de que los padres estén ¿qué pasa si Mexicana de becas desaparece? bueno primero comentar otra vez es un tema muy específico ningún vehículo de inversión puede hablar de garantizar eso es un tema muy concreto digamos déjame ponerlo en este ejemplo aunque yo invierta en CETES que es una emisión de deuda del gobierno mexicano se considera técnicamente que tiene un riesgo implícito si quiebra el gobierno mexicano y deja parar los CETES es un riesgo extremadamente remoto en el año pasado pero técnicamente eso hace que uno pueda decir que garantice un rendimiento nosotros lo que hacemos a través de Mexicana de becas y de los distintos asset managers los manejadores de portafolios que hacen lo que compran son distintos vehículos de inversión ¿qué es lo que compran? solamente compran instrumentos de deuda entonces no participan en el mercado bursátil que aunque claramente deja retornos muy favorables es muy volátil y creemos que las familias están buscando aquí un vehículo mucho más confiable más estable de rendimiento que algo que pueda generar ganancias más rápidas y mayores pero que puede ser más incierto en el tiempo entonces en ese sentido se invierte otra vez en instrumentos de deuda son instrumentos de deuda gubernamental instrumentos de deuda de empresas donde empresas colocan emisiones de deuda registradas en la bolsa de valores no son acciones son instrumentos de deuda y esos instrumentos de deuda pagan un rendimiento se tienen varios trabajadores de recursos que son administradores profesionales esas decisiones no las toma Mexicana de becas lo que emite es una política de inversión muy conservadora muy estable muy conservadora que le dice a los distintos manejadores estas son tus reglas cada quien con base en esas reglas puede invertir en valores gubernamentales hay cosas en las que no puede invertir que se invierte y hubiera un quebranto a Mexicana de becas no le importa porque él violó su convenio y él tendría que reponer esos recursos por eso no ocurre un tema también muy importante del mecanismo de seguridad es la forma es la figura del fideicomiso el fideicomiso lo que hace en términos técnicos es que cada familia que ahorra se vuelve dueño de su cacho del fideicomiso y eso tiene varias connotaciones la primera es que el fideicomiso no es de Mexicana de becas la Mexicana de becas no puede llegar a través de un vehículo legal y decir yo quiero que hagan el dinero tal cosa no él no es dueño los dueños son los padres de familia y en ese sentido el vehículo que es el fideicomiso es una entidad jurídica separada independiente de Mexicana de becas pensemos un poco en un escenario que siempre pongo como dramático que hay un meteorito sobre las oficinas de Mexicana de becas yo no estoy ahí pero tú sí estás ahí que no sea hoy se acaba Mexicana de becas Mexicana de becas como institución su única función es promover que la gente se adhiera al fideicomiso el fideicomiso como tal tiene un fiduciario que en este caso es el banco Santander el grupo financiero Santander supongamos que en ese momento ya no vuelve a inscribir a un solo niño esto no es una pirámide no se le paga los rendimientos con los rendimientos de los niños nuevos que llegan cada quien tiene su cuenta individual bajo esa premisa si Mexicana de becas cierra la cortina y no vuelve a inscribir a un solo niño lo que hace el fideicomiso por su mandato legal es se tiene que encargar de administrar y pagarle los recursos hasta que el último niño que se inscribió ayer de dos días de nacido reciba su último cheque dentro de 18 años más 5 años cuando termine la universidad y solo en ese momento se podría cerrar el fideicomiso el fideicomiso no puede ser extinguido tiene esa cláusula es inextinguible mexicana de becas no lo puede extinguir es inembargable para las familias porque técnicamente la familia está poniendo un recurso a nombre de un beneficiario que es el niño entonces ninguna razón legal permitiría que ese recurso fuera embargado porque estaría embargado para el niño ya no son los recursos del papá y no son recursos de mexicana de becas no puede ser embargado el recurso de un niño que se le beneficiaría entonces tiene una serie de mecanismos legales que hacen que otra vez la mayor prueba de la confianza y la solidez son estos 27 años donde en el medio ha habido cualquier cantidad de fraudes financieros mexicana de becas lleva consistentemente entregando a las familias el producto de ese ahorro de manera conservadora de manera responsable y esa es la mayor prueba la figura fiduciaria que adquiere un banco en este caso Santander es una figura que incluso si Santander desapareciera no puede decir y el fideicomiso se acabó una obligación fiduciaria exige que un banco digamos un banco de los que desaparecieron en su proceso de desaparición le tiene que pasar su mandato fiduciario a otro fiduciario o sea no se extingue hasta que no se extingue el fideicomiso bajo esas condiciones y eso es un vehículo muy rígido pero al mismo tiempo muy seguro exacto y justo esto también tiene que dar un poco la siguiente pregunta de ¿qué pasa si el beneficiario no quiere estudiar y si elige o elige alguna universidad de las que no están en nuestros convenios? puede estudiar en la universidad que quiera el niño público o privada público o privada pensemos que hay familias que ahorraron con nosotros pensando mexicana de becas pensando que querían que su hijo estudiara en la universidad en México y el niño o la niña deciden que van a estudiar en la UNAM arquitectura por ejemplo que es de las mejores universidades de arquitectura del país y va a pagar sus yo soy maestro pero nunca me acuerdo cuánto cobra son 35 centavos al año va a pagar sus 35 centavos al año y él va a recibir sus recursos ínteros la familia y el beneficiario porque se está cumpliendo la condición de que ahorre para la universidad la red solo sirve para que esa red ofrezca descuentos pero hay absoluta libertad para estudiar en cualquier universidad mientras tenga estudios con reconocimiento de valerías oficial en México o en el país de que se trata porque puede darse el caso de que quiere estudiar en el extranjero y por ahí hay una pregunta que tienen que ver con todo esto que digo dónde está en un contrato es un contrato que está registrado ante la Profeco es un contrato que todo lo que decimos a diferencia de otros vehículos todo lo que decimos está expresado en una cláusula de contrato donde cualquier comentario que se hace está referenciado en una cláusula donde se lee específicamente cuál es el alcance y algo que tratamos de hacer de manera muy puntual a veces aunque sea con la gente que pretende contratar es detallarle muy bien el contrato para que luego después no haya dudas de cuál es el alcance de las obligaciones y de lo que se dice por ejemplo somos muy puntuales en decir que lo que se hace es una estimación futura como hacen un cálculo pero nunca puede ser una garantía porque está prohibido ninguna entidad financiera puede prometer que va a dar algo en el futuro para el comentario cualquier cosa que digan lo van a lo van a lo van a este lo van a lo genera una obligación y en este sentido una empresa que dice yo en el futuro te voy a dar tanto claramente es un fraude no lo tomen trátes de lo que se trata y por supuesto el contrato se les entrega a las familias para que lo revisen antes de que se proceda su firma si lo requieran sí dejar claro que no están contratando una universidad ni un plan dentro de una universidad están contratando un plan dentro de un fideicomiso para que el beneficio estudiante un poco corta que hablas del contrato preguntan qué pasa si cancelan cuáles son las penalizaciones digo hay muchos varios puntos pero a lo mejor de manera general que puedas mencionar de manera general depende del momento obviamente el caso de mis genéricas es una entidad que cobra una comisión cobra un gasto de administración por los servicios de administración a lo largo del tiempo y esa comisión está expresada desde el principio hay entidades que siempre otros productos que tratan de digamos de desfrazar cuánto es lo que se cobra aquí es muy claro es específicamente muy claro cuánto es lo que se cobra y durante ese periodo que se está pagando esa cuota de administración evidentemente no hay una recuperación pero después ya viene el proceso de acumulación esa parte es muy clara y muy transparente varía dependiendo del edad del niño del tamaño del plan de la periodicidad de ahorro pero siempre se hace muy evidente en segundo lugar perdón ya se olvidó la otra cosa desde el principio tenía que ver también con el tema de las penalizaciones perdón el tema de las penalizaciones las penalizaciones normalmente están asociadas al hecho de que hay que recordar de si hay que tiene un beneficio fiscal entonces como no se cumple el objetivo lo que se hace es para evitar que tenga que ver una declaración hay un proceso de penalización no del capital constituido que al final de cuentas el capital que queda es lo que yo aporté menos ese gasto de administración va generando rendimientos si yo me retiro antes de tiempo depende del momento que me retire lo que voy a tener es una penalización de los rendimientos que es de cierta proporción dependiendo del edad del niño del momento en que se pero todo eso todo eso particularmente viene señalado muy puntualmente en el contrato de adhesión al fideicomiso exacto y ahorita preguntaban que si lo pueden ver si en las presentaciones se les da un contrato muestra justo para que lo analicen lo revisen resuelvan cualquier duda también nos están preguntando si tenemos oficinas en Mérida en Puebla ahorita les van a compartir la liga de nuestra página que es mb.com.mx en esta también pueden consultar los convenios que por aquí también nos están preguntando y bueno otra pregunta es ¿se necesita un tiempo para que los padres o hermanos puedan tener acceso a descuentos? pues no una vez firmado el contrato ya son beneficiarios de todos los beneficios de toda la red de convenios y de alianzas que tenemos otra pregunta es ¿cómo es su portafolio de inversión para poder garantizar el valor del dinero sin impacto de la inflación? otra vez no se puede garantizar pero ¿qué es lo que se hace? se invierte en instrumentos de deuda otra vez típicamente un porcentaje muy importante es deuda gubernamental son instrumentos como los CETES instrumentos como ibonos instrumentos como bonos M del gobierno distintos instrumentos que emite el gobierno para distintos propósitos que traen una tasa de rendimiento a distintos plazos hay que recordar que el gobierno como el de México emite deuda de distinta naturaleza desde muy corto plazo hasta deuda de muy largo plazo México tiene bonos hasta de 30 años se van tomando decisiones de inversión en función de una construcción de portafolios que permita administrarlo de manera muy eficiente si tú inviertes a muy largo plazo momentos como este donde hay mucha volatilidad hace que pierdas mucho valor de corto plazo pues hay que tener un cálculo muy profesional de cuál es el horizonte de inversión más adecuado en función de la mezcla de recursos dos solamente se invierten en instrumentos de deuda que tienen una calificación superior estas calificadoras dan calificación a los instrumentos de deuda que tienen que estar registrados y que van desde las A A, 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 AAA hasta las B por regla Mexicana Beca solamente autoriza a su portafolio de managers a que inviertan en instrumentos que son hasta triple B más entonces pura y nada más en algunos casos algunos vehículos que se espera que vayan a crecer en el tiempo que tienen particularidades específicas pero siempre son instrumentos de calificación superior esto implica que una entidad calificadora profesional financiera como Standard & Poor's Moody's Fitch HR Ratings califican estas emisiones y dicen son de calificación superior entonces no es una discreción de Mexicana Becas ni siquiera de su portafolio manager sino con reglas muy estrictas en que se puede invertir las decisiones de la composición de portafolios van variando en función de ciertas expectativas del comportamiento hay años donde se estima que va a una inflación muy larga muy grande entonces los portafolios managers tratan de invertir más en UDI bonos porque traen el componente integrado de la inflación más un excedente de la inflación inesperada entonces eso hace que se cubran contra la inflación en otros periodos donde hay muchas emisiones de empresas que están buscando crecer hagan un muy buen retorno y se invierten en ese tipo de empresas siempre y cuando cumplan con las condiciones de calificación superior ¿Y qué beneficios tiene Mexicana de Becas respecto a comprar un inmueble? Tiene muchas pero yo les diría que el tema de los inmuebles es un tema muy complicado porque el tema de los inmuebles cualquiera que haya tenido y vendido inmuebles sabe que los ciclos de compra-venta de los inmuebles es muy raro que se ajusten a tus propias necesidades de recursos la regla para tener inmuebles es cómpralos cuando estén baratos véndelos cuando te den un buen precio sin importar si lo necesitas o no porque cuando lo necesites si ahí lo quieres vender va a haber una alta probabilidad de que el mercado no sea en esas condiciones óptimas para venderlo segundo porque en estricto sentido los inmuebles tienen un proceso de revaluación asociado a la inflación de la construcción a la revaluación digamos por la apreciación de los inmuebles en la zona donde lo compré pero hay muchos imponderables un trayecto de largo plazo hay personas por ejemplo que tenían en la Ciudad de México su inmueble en el lado del periférico y de repente les construyeron en el segundo piso y su balcón les quedó aquí de los coches que les van pasando o zonas donde ha habido deterioro de la infraestructura urbana y han perdido un poco de valor o otra vez o problemas el tema de los sismos en fin donde puedes tener entonces y del otro lado puedes ganar renta entonces efectivamente pero por ejemplo alguien me decía bueno porque yo tal si ese dinero lo meto en una hipoteca compro el inmueble y con eso en el futuro ahí estás contratando deuda y la deuda hipotecaria te va a generar una obligación de pago durante muchos años y luego te va a generar a lo mejor un retorno en la parte de renta y luego si lo vendes pero ya son muchos si son específicamente para un recurso que yo sé cuando lo necesito pero no necesariamente voy a asegurar que el momento donde mi hijo llega a los 18 mi hija llega a los 18 años y empieza la carrera es el momento en que en esa zona las condiciones de venta del inmueble sean las más adecuadas entonces conozco por experiencias personales familiares y de conocidos como seguramente se desconocen gente que creía que tenía una buena propiedad pero el momento en que le urgía venderla le costó mucho trabajo venderla ok en caso de que faltara alguno de los padres ¿cuál es el proceso para el reembolso para el beneficiario? más que proceso para el reembolso lo que ocurre es otra vez si hay dos padres de familia o pueden ser dos padres de familia pueden ser dos suscriptores en ocasiones puede ser una tía y la mamá en caso de que fallezca cualquiera de los dos están registrados con independencia de quien haga la contribución esto déjenme enseñar a los probablemente tengamos el papá y la mamá la mamá contrató el plan ella con su sueldo paga la contribución y el que fallece es el papá no importa no importa quien haga la contribución cualquiera de los dos padres o familiares registrados que típicamente son de línea directa opera y lo que se hace es obviamente hay un proceso porque esto está necesariamente contratado con una aseguradora externa y esa aseguradora hace un proceso de validación que no había preexistencia de la enfermedad que no había la persona contrató antes de la edad tope para contratar el seguro el segundo caso del seguro de fallecimiento que no hay ninguna duda respecto de las causas del fallecimiento en fin y en ese momento lo que hace la aseguradora es le entrega los recursos a México entonces los da la familia se los entrega y el plan se cierra o sea se cumplió el objetivo de ahorro se cierra queda ahorrado y ese niño o niña va a recibir los recursos al momento que le toque y por ahí hace una pregunta en el chat de qué pasaría si México pierde el grado de inversión hay una expectativa pesimista de que México pudiera tener el grado de inversión pero hay que recordar que este grado de inversión es normalmente referencia para inversionistas internacionales las inversiones en México si tienen una variación importante pero México no pierde el grado de inversión como inversionista local el grado de inversión se pierde frente a inversionistas extranjeros en los bonos de emisiones internacionales entonces el comportamiento de la deuda funciona hay que recordar que México no siempre tiene un grado de inversión en los que no lo tuvo mi canal seguía invirtiendo en ese tipo de vehículos y seguía obteniendo un retorno favorable para las familias y por aquí también preguntan si el estado de cuenta se entrega mensual no es cada año para que vayan viendo el progreso de su plan otra pregunta y pasamos ya ahora a una última para cerrar es qué pasaría si el niño fallece antes de de cobrar su ahorro el plan está concesivo de forma tal que trate hasta el último momento de preservarse su objetivo original si el niño desafortunadamente fallece la familia puede crear transferir ese plan para beneficiar a otro hijo beneficiar a otro niño sin que tenga ningún costo para ellos entonces ese es el primero más objetivo el plan insisto busca ante todo no ser cancelado porque ser cancelado es como haber pagado un servicio y luego decir que ya no lo quiero cuando ya pagué el servicio evidentemente tiene una merma en el valor entonces buscamos buscamos en ese sentido ese apoyo qué pasa si el niño no estudia porque hay pregunta ese es un tema importante primero déjame hablarles de un tema que tiene que ver más con la conducta lo que hemos visto en la estadística que hemos levantado es que el porcentaje de niños que sus familias desarrollaron con mexicana de becas que dice que no quiere estudiar una carrera es sumamente reducido y por qué porque piensen ustedes una familia como las de ustedes que tienen un hijo de uno o dos años y que desde que tienen los dos años le van a estar diciendo y si no se lo deberían decir oye toda la familia está haciendo un esfuerzo está haciendo un sacrificio económico para darte a ti una herramienta para que hay futuro estudios de la universidad y tú vas a estudiar una carrera y dime que quieres estudiar entonces ese niño va a crear como una especie de condicionamiento de que va a estudiar así lo hemos visto es como planear una vacación durante un año donde todo el mundo se pone de acuerdo todo el mundo está contribuyendo y de repente alguien dice es muy difícil que alguien diga ay no siempre no voy en este caso en este caso ese niño está surgiendo con esta visión desde muy pequeño de que va a estudiar lo que llega a ocurrir a veces es que el niño o la niña cuando llega el momento de estudiar no sabe que quiere estudiar entonces ¿qué hace? pues normalmente se consigue una prórroga para decir a ver le damos orientación vocacional se puede esperar un año puede estudiar otra cosa depende del camino y en ese uno o dos años decidir que quiere estudiar su dinero simplemente acumuló más valor no tuvo un sobrecargo nada simplemente generó más valor en el tiempo y desea estudiar si deciden no estudiar entonces la pueden transferir a un hermano o a otro niño sin que ocurra ninguna pérdida de valor el peor de la señal insisto es que cancelen porque ahí sí existe esta penalización sobre un porcentaje de los dos niños pero también es importante destacar algo en el pasado se decía que había carreras o había profesiones para las cuales no había una referencia de educación superior entonces por ejemplo mi familia la familia mi papá y mis tíos fueron trabajaron en el cine muchas películas que vean van a entrar Martín y para trabajar en el cine lo que haces era meterte en los tíos y lo busco trabajar 5 años jalando cables y de repente alguien te da la oportunidad de iluminar de agarrar una cámara hoy estudiar cine en una escuela que está digamos allá por el poniente norte de la ciudad te sale más caro que estudiar ingeniería en las universidades caras o en el pasado decir yo quiero aprender a ser cocinero pues vas a ser cocinero porque te hacía de tu abuela hoy estudiar para chef en una escuela que tienes nivel de cordon blu sale más caro que estudiar medicina entonces si quieres estudiar fotografía si quieres estudiar danza hay escuelas que tienen la licenciatura en danza y escuelas en el extranjero que tienen temas muy acabados temas de diseño industrial diseño textil toda la parte artística hoy tiene una correspondencia en ciertos temas profesionales y eso hace que prácticamente en toda la forma educativa existe la posibilidad de obtener una educación formal que acompañe ese proceso y le dé mayor institucionalidad a la educación perfecto bueno pues ya para cerrar esta parte de preguntas yo sé que todavía tienen algunas pendientes los asistentes ahí los invito a que nos busquen nuestra página ahorita les van a poner nuestras redes sociales les van a poner nuestro whatsapp para que los podamos atender personalmente y resolver cualquier duda que tengan nos vemos en el próximo